Entre el ardor, comezón y burlas, transcurre el día para Cándida Araujo. Debido a una extraña enfermedad que se ha apoderado de todo su cuerpo, la cual le ha impedido desarrollar una vida normal. A juicio de Cándida, todo comenzó con la aparición de una pelotita de carne en su vientre, cuando era apenas una niña, lo que provocó el asombro de su madre, quien la llevó a un hospital. Yo me vi esa cosa que me salió. Mañana entonces yo llamé mi mamá, que ella me viera eso. Mi mamá pensó que eso era como alguna pelotita, alguna cosita sencilla. Después cuando vio que me estaban saliendo dos o tres, entonces ella fue que me llevó al médico. Porque ella ya veía que eso era, que eso no era normal ya. Según Narra, luego de múltiples pruebas y varios procesos quirúrgicos, lograron estirparle alguna de las supuestas verrugas que tenía, lo cual auguraba un futuro alentador. Mi mamá le preguntó al médico, que cómo eso se me quitaba. Le dijo que el tiempo, eso se me va a quitar. Pero que nunca llegó ese tiempo. A lo contrario, mejor me salió mal. Pero no fue así. A pesar de no haber padecido ninguna enfermedad, durante el primer embarazo de cándida, comenzaron de nuevo a aparecer aquellas irregularidades en su piel. Esta vez no solo en el vientre, sino también en las manos, cara, cuello y piernas de tamaños asombrosos. Cuando lo embarazo fue que me salieron, me desarrollaron para afuera. Entonces ahí fue que me dijo el médico que fue mejor que a mí saliera por fuera y no por dentro, porque esa era la sangre. Esta viuda de 44 años asegura que en su familia nadie mostró síntomas de esta enfermedad. Mientras que para la cirujano-dermatólogo Luisa González, estos tumores superficiales de tejido fibroso provienen de forma hereditaria y se presentan en los primeros años de vida del paciente a través de manchas color café con leche. Es un caso típico de una enfermedad o de una dermatosis que se llama neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen. Es una enfermedad o una situación que se transmite de una forma hereditaria, o sea, genéticamente con carácter autosómico dominante. La paciente a la vista parece una cantidad extraordinaria de tumores superficiales diseminados sobre todo a nivel de tronco. Estos tumores nunca se presentan a nivel de mucosa, fíjate que ella a nivel de la boca no tiene. Y en la otra área sería a nivel de sus genitales. Al ver su cuerpo lleno de tumores, perdió las esperanzas de buscar solución a su mal. Pero al percatarse de que su hijo mayor, Alexis García, estaba comenzando a sufrir de la misma enfermedad, decidió volver al hospital. Aunque según dice, la respuesta que recibió del doctor que los trató, terminó de sepultar sus sueños de poder tener una piel normal. Nada más me dijo eso, que yo era muy pobre para llevar ese tratamiento, que era muy costoso, pero ellos nunca me dijeron cuál fue el tratamiento. A mí me extraña realmente que la paciente haya dicho que acudió a una institución para obtener un servicio y que le dijeron que era muy costoso porque realmente aquí hay una institución como es el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, al cual yo pertenezco, soy parte de su grupo médico. Y específicamente del área de cirugía, o sea, nosotros tenemos un departamento de trabajo social en el cual el paciente que no está apto por sus condiciones socioeconómicas no puede acceder a pagar una cuota mínima de recuperación o naturalmente, como quiera, se le hace la intervención quirúrgica. Debido a que el esposo de Cándida falleció hace tres años por hepatitis, el panorama económico de esta familia es gris. Viven de los trabajos informales que realiza Alexis, pues por su enfermedad son discriminados. Yo quiero trabajar y hay gente que piensa que seguro como yo tengo esto, creen que eso se le pega a los niños o a quien sea. Porque yo antes cuando yo no tenía esto, yo antes yo trabajaba. Pero yo tenía esto, dígame usted cómo yo voy a trabajar. Realmente con tú hacer una extirpación quirúrgica de la mayoría de las tumoraciones por pacientes, vive una vida relativamente acta, vamos a decir, naturalmente desde el punto de vista estético, sabemos que es algo que afecta emocional y la esfera emocional y social del paciente. Para Alexis, de 20 años de edad, no ha sido fácil lidiar con las bromas de sus amigos y afirma que en ocasiones ha pensado en quitarse la vida. No me gustaría vivir una vida así. Así. Así, lleno de esa enfermedad, con esa enfermedad. Algunas veces yo veo personas con otra enfermedad y me comienzo a pensar, me gustaría tener esa enfermedad en vez de la que yo tengo. Cuando voy a un vehículo, hay gente que ellos no se quieren pegar de mí porque seguro piensa como que esto se pega. Yo lo que les digo, que yo tengo esta enfermedad es por Dios. ¿Qué? ¿Qué la puede tener? Como yo la tengo. Tratando de poner fin a las constantes burlas de las cuales son víctimas, buscaron un remedio alternativo, pero aún no hay resultados. Me dijo que con esto es que ella se le está eliminando la grasa de la pelota. Y ella me enseñó la última que tenía, que ella la tenía grande, pero ella la tiene pequeña. Entonces, ella me la vendió a mí. Solo queda esperar que Cándida y Alexis puedan cumplir su sueño de encontrar recursos para poder costear los tratamientos que demanda esta extraña enfermedad y así poder caminar por las calles sin temor a los comentarios ofensivos de las personas. Ojalá no sea demasiado tarde.